No hay tomillo ni romero en Flandes. Entonces es el aire de Castilla el que huele a primavera. No hay tomillo ni romero en Flandes. Ni espliego, ni laurel, ni ciprés. Pero está lleno de encinares. Y hay chopos, pinos y hallas en inmensas arboledas. Es cierto que el rey ha muerto. A veces pienso en la muerte y no la entiendo. ¿Quién sois vos? Un soldado. ¿También vos? No. Vos no sois un soldado. Vos sois un loco, como yo. Dicen que yo estoy loca. ¿Vos lo creéis? No, señora. No lo creéis porque también vos lo estáis. ¿Sabéis cuáles son los locos? Los que creen en algo que parece imposible. Los que son capaces de ver lo que los demás no ven. Y vos estáis loco. Vuestros ojos lo dicen.